El nombre del grupo se llama A Través del Silencio y vamos a cantar la canción Durmiendo con la Luna. Entre el recuerdo y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, enredado con la duda, tornándome con la luna, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, curándome las heridas, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Gracias!